La Administración Municipal La Argentina, Territorio de Paz y Equidad Social, continúa en marcha. Bienvenidos al video resumen de nuestras recientes actividades. El mandatario local, Dr. Edwin Arbea Ibarajas Hernández, estuvo presente en la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental del Huila. En esta ocasión, fue en la inspección de Belén en el municipio de La Plata. Allí, en compañía de algunos concejales, agradeció al mandatario por las inversiones que se vienen realizando en nuestro municipio. Y aprovecho para presentar la cantidad de otras sociedades huilas, porque va a tener una rápida la parimentación de 9 kilómetros. Un gran inicio, un tiempo con la voluntad y el tiempo que va a la administración, vamos a lograr avanzar en nuestro tramo por tanto de esta bienvenida. Así, como se van a empezar estos 9 kilómetros, yo sé que si seguimos unidos, como lo hemos hecho, con el Consejo de la Argentina y el Consejo de la Plata, vamos a continuar esta obra maravillosa. El gobernador de los huilenses ratificó más inversiones para el municipio de la Argentina. Temas como el Colegio de la Felicidad, Campo de Fútbol y Electrificación de la Vereda Blanquecino, fueron ratificadas por el doctor Carlos Julio González Villa. Contratar los colegios La Felicidad. Tiene una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. ¿Y dónde queda el Colegio de la Felicidad de la Argentina, apreciado alcalde? Bueno, yo quiero aprovechar este segundo que me da el gobernador y reiterarle y agradecerle porque es el proyecto más calado y envergadura en el municipio de la Argentina, en el desarrollo de lo que necesita la educación en el municipio. Es en el Colegio Elisa Borrero de Pastrana y quiero agradecer ese compromiso, esa voluntad suya por sacar adelante este proyecto a la Secretaria de Educación, a la doctora Claudia y al doctor Saavedra, porque ha permitido que la Argentina entre en este paquete de colegios de la felicidad que nos va a traer mucha felicidad, gobernador. De igual forma, en el mes de abril, se realizó la visita por parte de la gestora social del departamento, recorrido que llegó a varias veredas de nuestro bello municipio. Bendiciones, quiero darle, bendiciones, quiero darle a la gestora social, a la gestora social, ponelo, le lo da y da a la gestora social, por su agradable visita, por su agradable visita que nos vino a presentar, que nos vino a presentar. Bueno, como siempre y todos los años, un compromiso con el alcalde Edwin, con la gestora social, con la doctora Nancy, para venir aquí a ver a nuestros niños, a visitar a los niños de nuestras veredas. Estuvimos hoy un recorrido que salimos a las 4 de la mañana de Neiva con mi equipo de trabajo, de los periodistas, con el equipo de seguridad y hemos estado en la unión, en Paraíso, en Milagros, en El Progreso, en Betania, en El Resguardo Nuevo Amanecer y ahora aquí en este parque biosaludable que estamos con la gestora y con los niños que están disfrutando hoy aquí para que este parque les quede acá para que ellos puedan disfrutar. Hoy le correspondió a la Argentina y seguimos con nuestro librotón llevándolos cuadernos, útiles escolares, kits escolares, ropas, zapatos, flautas, todo para poder visitar a estos niños y para que también tengan derecho a disfrutar y a tener una educación digna. Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes porque tienen un gran dignatario que es el alcalde Edwin Barajas, una persona comprometida con su municipio, una persona que está en el Huila siempre con el gobernador, hablando, gestionando y pidiendo y aquí está el resultado de ello. La Argentina conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En este día se realizaron diferentes actividades donde las entidades y fuerzas vivas del municipio se vincularon a dicha actividad. No nos detenemos, no paramos. La Argentina, territorio de paz y equidad social, en marcha. ¡Gracias, marchante! ¡Gracias, gobernador! ¡Gracias! ¡Gracias, gobernador! ¡Gracias, gobernador!